Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Ken Patiño. Me voy a cantarte una canción que se llama Me gustas mucho, de Rocio Ducar. Ojalá le gusta, perdón, me voy a tener las letras conmigo. Ojalá le gusta. No he perdido la esperanza, intenté tener mis brazos en un día la pegar. Hacer mucho que me guste, haciendo un día sin favor, con toda su voluntad. No he perdido la esperanza, intenté tener mis brazos, que un día lo quieras. Vario temprano seas mío, que no tengo un día, yo te tengo que llorar. Que más amor, que nada verás por ti, que no, que no descansa un disco de año más. Vario, me gustas, hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Vario temprano seré tuya, mi viejo y tú serás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y en ese amor que nada te haga pequique y no, no más va, un tiempo, tiempo más. Como te gustas hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Pero yo temprano seré tuyo, ni de tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Pero yo temprano seré tuyo, ni de tú serás Muchas gracias, ojalá le gusta, te veo en mi otro canal ¡Chao! Por favor suscribe y de un like